¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Recetas Fáciles. Hoy vamos a hacer una rica carne con cebolla y tomate. Carne entomatada y encebollada. Así se llama la receta de hoy, pero que cojan apuntes porque es súper fácil. Aquí vamos a usar culantro, una cebolla, dos tomates y pueden usar tanto pasta de tomate como una salsa de todo. Las dos al gusto, ¿no? O sea, ustedes lo pueden usar al gusto. Yo voy a usar un poquito de esta porque está espesa y la salsa de tomate que tiene buen sabor. Esto puede ser cualquier salsa, ¿no? Eso es nada más como para acentuar el sabor del tomate natural. Aquí tenemos nuestra carne. La teníamos tapada en el refrigerador ya con la sal, pimienta, sal, pimienta. Yo le eché solamente sal, pimienta, unas hojitas de albahaca que me habían quedado. Esto es un poquito de picante en hojuelas que tenía por allí también. Y no le gusta tanto porque lo importante aquí es que se sienta el sabor de la cebolla, del tomate y se sazona. Más de cuatro horas tiene esta carne en la refrigeradora para que coja el gusto, para que coja la sazón y para que se ablande también. Así que vamos a el siguiente paso que es cortar la cebolla y sofreír la cebolla en la sartén. Vamos. El cuarto de esta cebolla son halos. Vamos a cortarlas en forma de halos. Como la cebolla tiene un sabor muy fuerte, vamos a sofreír primero la cebolla. Vamos a cortar la cebolla y vamos a cortar la cebolla y vamos a cortar la cebolla. Vamos a cortar la cebolla y vamos a cortar la cebolla. Esa albahaca que le eché, que no estaba contemplada, no tiene color, no se lo he hecho, pero es porque lo tenía y está despidiendo un color tan rico, tan fresco, a bueno albahaca que es tan rico como me encanta. El culantro se lo ponemos al final, al final para que no se marchite. Aquí vamos a cortar el tomate roja también, rogaditas de tomate. Bueno, aquí tenemos la carne y vamos a voltearla. La dejamos así en el fuego por 20 minutos más con el tomate. Vamos a echarle en este momento el tomate. Vamos a echarle en este momento también la cebolla que habíamos reservado. ¡Miren este colorido! ¡Qué rico! ¡Qué rico se ve esto! Esto va a saber... Y la dejamos así por 15 minutos. A los 15 minutos vamos a echarle la salsita con un poquito de pasta de tomate y la dejamos 5 a 10 minutos más y esto está listo. Bueno, vamos a disolver la pasta de tomate con un poquito de agua. Aquí está, en un poquito de agua. Lo revuelvemos así, sin que se riegue nada. Y se la echamos... Como es concentrado, como es pasta de tomate, esta pasta de tomate es muy concentrada. Podemos echarle más agua en este momento. Pero voy a echarle por encima un poquito, bueno, un poquito, yo siempre digo un poquito. Y en verdad es bastantito. Y la vamos a tapar por 5 minutos, 5 a 10 minutos más. Bajamos un poquito el fuego. Ok, vamos a cortar el culantro. Así como siempre les he enseñado. Voy a agarrarlos todos y envolverlos en este rollito así. Ya están lavados. Si lo quieren más chiquito, lo consiguen cortándolo de esta manera. Vamos a echárselo a la carne. Y lo dejamos destapado ya para servir. Ya pasaron estos 10 minutos que les había dicho. Y ya dentro de un ratito vamos a servir y pasamos a la prueba de sabor. Lo que más nos gusta. Tenemos lista nuestra carne encebollada y entomatada. Voy a ponerla aquí. Primero la carne. Cuatro pedazos bien grandes. Y encima vamos a echarle esta delicia al paladar. La salsa, la cebolla y el tomate. Y el culantro. El culantro es todo un sabor muy parameño. Ok, ahora vamos a hacer la prueba del sabor. Como siempre vamos a poner esta carnita aquí. Y bueno. De esta delicia. Vamos a ver aquí. Ah, hice un arrocito blanco. Primero la arrocera. Vamos a echarle. Vamos a echarle un poquito de arroz. Echarle un poquito de arroz. Ok, espérate, me voy a quitar esto. Ok, ahora sí vamos a probar esto. El tomate. La cebolla. Caliente, por siempre. Riquísimo. Bueno, yo sigo comiendo mi carne en cebollada y en tomatada que está a otro nivel. De verdad que sí. Suscríbanse. Denle like. Si no les quedó algo claro, escríbanmelo. Yo les digo más. Chao amigos en la próxima. Chao. 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 Chau.